Iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía en compañía de Daniel Mosquera, el deportista que corre por el departamento de Nariño en la Vuelta Ciclística Nariño y es uno de los invitados también de honor en esta competencia y hay que resaltar que tiene el respaldo de Legón Telecomunicación y nuestra empresa que afortunadamente apoya no solo el fútbol sino varias disciplinas deportivas. Querido Daniel, bienvenido y hagamos referencia de cómo le ha ido en este arranque de la etapa competitiva ya de la Vuelta Ciclística Nariño. Buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista que hemos tenido en esta Vuelta Nariño. Pues hoy teníamos muy buenas expectativas, pero por el clima hemos tenido un pequeño percance, un resbalón, pero hemos podido entrar entre los 10 primeros, se espera que mañana sea un día nuevo y el resto de las etapas también tenemos buenas expectativas y buenas sensaciones. Perfecto, qué bueno que ha ido muy bien y se ha metido en el top 10 de los mejores en esta categoría juvenil. Vamos a iniciar la información precisamente haciendo referencia de cómo avanza la Vuelta Ciclística Nariño que tiene como epicentro en las primeras etapas la zona sur de nuestro territorio. Y con todo éxito se dio apertura oficial a la Vuelta Ciclística Nariño-Corazón del Mundo en su cuarta versión directamente en la ciudad fronteriza de Ipiales. El pedalista John Pastas de Aldana, que corre por el equipo de Shimano, Ecuador, se alzó con la victoria en la máxima categoría. El balance es altamente positivo de la organización y de cada uno de los diferentes deportistas concentrados en el sur de nuestra patria. En la primera jornada de la Vuelta Ciclística Nariño estuvieron presentes la categoría élite, la juvenil y los paralímpicos, que también se brindaron de hierro en la jornada en las modalidades de paracicli y handcycling. La primera etapa, un circuito de dos kilómetros, esperamos unas diez vueltas y desde luego con ciclistas con discapacidad visual, modalidad tándem de paracicling y handcycling vamos a motivar de pronto la participación de muchas personas con discapacidad en este tipo de competencias. Mañana la competencia partirá directamente desde la ciudad de Ipiales, rumbo hacia el municipio de Gualmatán, en un recorrido por Túqueres y la zona sur de nuestro territorio. A las familias de estos chicos que hoy nos acompañan, no los dejen de apoyar nunca. El último apoyo que se puede perder de un deportista es el de la familia. Así pasen sacrificios, pasen tragos amargos, pasen lo que les pase, nunca dejen de apoyar la ilusión de los hijos para ser deportistas. Bajo la organización de la Secretaría de Educación y Deportes, se ha cumplido con todo éxito la apertura oficial en la parte competitiva de la cuarta versión de la Vuelta Ciclística a Nariño. Bueno Daniel, ¿y qué opina del apoyo que ha tenido de parte de nuestro gerente, de Imer Ángel, de Don Miguel, de igual manera también que son personas que afortunadamente tienen el visto bueno para apoyar cada una de las modalidades deportivas? No, muy agradecido con Imer por este gran patrocinio que me ha brindado, por el apoyo, por toda su dedicación en mí y espero representarlo lo mejor posible y ahí estamos comentando cualquier cosa y agradecer al canal a todos por su apoyo. Muy bien, felicitaciones a estar más pendientes de esta Vuelta Ciclística a Nariño, de la participación suya precisamente y los colores, defendiendo los colores de nuestra empresa. Claro, vamos a representarlos de la mejor forma posible y estos colores son muy distintivos, entonces me verán por ahí en cualquier lugar. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Daniel Mosquera, deportista que hace parte de la categoría juvenil en la Vuelta Ciclística a Nariño, defiende precisamente los colores de Legón Telecomunicaciones, del canal CNC, ahí lo miramos precisamente con la gorra de Legón Telecomunicaciones de nuestro canal. Terminan así los deportes, ustedes quedan con más CNC Noticias, muy amables.